Buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Sí, ¿cómo estamos la vida? ¿Cómo la trata la vida? Hombre, pues hombre que ya habla conforme, por lo bien, por lo que se venga. Hombre, por las cosas que Dios es el que nos manda y nos gobierna. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? ¿Cómo te llamas? Reinaldo Antoni. Don Reinaldo, ¿qué haces en la vida para ganarte el pan de cada día? Ah, muy duro, mi hija, muy duro. ¿Pero qué vendes? Cuando uno no vende el producto, pues queda uno cada vez. Don Reinaldo vende manguitos en el parque, ¿cierto? Y en el parque y por ahí por las calles también. Pero en este tiempo me pone la vida muy dura. Como hay mucho mango en abundancia, Entonces me pone mal a la venta el mango grande. Y porque ahí este mango, yocho, se está perdiendo. Esos regueros por el suelo, hermano. Y cuando no hay mangos, o el mango está muy duro, que trabajas de más. ¿Solo trabajas mango? No, yo también trabajo en la finca también. ¿Jornaleando? ¿Jornaleando, sí? ¿Y cuántos hijos, don Reinaldo? ¿Cuántos hijos? Ah, no tengo siete hijos, pero ya están grandes ya. ¿Ya se velan por ellos mismos? Ah, sí. ¿Tienes esposa? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo va la vida con la esposita? Ah, yo con ella sí, bien. ¿Sabes lo que es? Nosotros nos entendemos bien. ¿Y feliz? Y feliz, sí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde? ¿Me recuerdas? ¿En qué lado de Ciudad Bolívar estamos? Estamos aquí, más abajo, en la panadería de la Igerú, de la Igerú, de la Igerú. ¿De verdad, don Reinaldo? Muchas gracias y feliz noche. Chao, porque no. Chao, pues. Y me dejó hacer muy bien. Claro, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.